¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a salir a las calles a ver cómo está Ecuador, cómo está Quito especialmente en la segunda semana de distanciamiento social. Acompáñenme a esta aventura. Bueno amigos, en lo que he visto, he salido, estamos grabando con la camarita bebé con la GoPro pues para grabar en los lugares que no nos dejan grabar, o sea donde no podemos meter la cámara grande. Y pues lo que he visto es que en las calles las personas, por ejemplo, tú estás caminando en una acera y hay dos personas que están caminando por la misma derecha y vienen caminando por la misma derecha una persona del frente y tú de frente y se topan y esas personas no están respetando el distanciamiento social. ¿Por qué les digo esto? Porque las dos personas van así y esta persona, este soy yo y esta es la otra persona. Yo me he dado cuenta que yo he visto a las personas y yo me he dado la vuelta, o sea he respetado, me he ido por la calle, por así decirlo, dos metros y las personas que vienen de frente mío pues no lo hacen. Es como que les importa un culo, tengo que yo, yo, yo distanciarme, ellas no van a ceder y siguen su camino recto y ellas no ceden. Todas las personas que me he topado han hecho esto, excepto un chico que sí, él venía, veníamos los dos por el mismo, por la misma derecha y los dos nos apartamos casi al mismo tiempo. Y eso fue bastante bueno, ver que hay personas que todavía respetan el distanciamiento social, pero hay otras personas que no lo hacen. Y vaya, eso es bastante, bastante malo en estas épocas. Aquí pueden ver ustedes, amigos, que las personas están haciendo cola, están haciendo fila para el super maxi y también para la farmacia. En la acera, en la calle han pintado lo que es unos círculos con distancia de dos metros donde las personas pueden pararse y pues respetar su debida distancia. También podemos ver que el transporte pues está totalmente, no tenemos transporte, el único transporte que tenemos son los taxis y las diferentes aplicaciones como Uber, Cabify y diferentes aplicaciones que nos brindan este servicio desde la casa hasta el super maxi, hasta la tienda, hasta el lugar donde nosotros necesitemos movilizarnos para así hacer nuestras compras. Hey muchachos, bueno ahorita estoy en el nuevo registro civil aquí en el sur de Quito y pues aquí es como un parque, un parque donde pueden salir las personas, pues ahora sí podría decirse hacer pasear a sus perros, veo bastante gente que saca a sus perritos, hacerles pasear porque también se estresan los perritos, las personas igual y pues he visto que hay muy poca gente pero sacan a pasear sus perritos y también la gente sale a hacer un poco de deporte en bici o a correr ya que este es un parque bastante bonito. Vamos, les muestro un poquito. Bueno amigos, les muestro un poco lo que es este parque, aquí está el registro civil y el parque, vamos a verlo ahorita. Este es el registro civil, es bastante, bastante grande. Al parecer sí está trabajando porque hay gente que viene a dejar los almuerzos, también gente por allá que va a dejar correos y este es el parque que les digo por donde sacan las mascotitas, miren ahí esa mascota, ahí está y ahí está su dueña. Pues así es este parque, es bastante bonito, a mí me gusta bastante, bastante porque a pesar de que está un edificio bastante grande aquí, respeta las áreas verdes y se ve muy, muy, muy bonito. Como les había comentado, hay una cosa que no me gustó, pues que fue que eso de las personas que no respetan el distanciamiento social, pero bueno hay que acostumbrarse y tú tienes que respetar ese distanciamiento, si eres de las personas buenas, que siempre las personas las buenas son más, pues van a respetar y nos va a tocar alejarnos de las personas que no lo hacen. Y así muchachos, ¿qué más vi el día de hoy? También pues están funigando, pueden ver en el centro sur que están funigando y pues eso es bastante bueno porque nos ayudan a no enfermarnos y eso es bastante chulo, bastante bonito, bastante hermoso. Y pues aquí hay bastante gente que está, que está en el parquecito, vean allá. Miren, 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 miren. Y pues hay gente que sí está respetando el distanciamiento social y se ve bastante y se ve muy, muy bonita de ahí, nos tocó muy bonita. Miren mi máscara, está súper chula. Sé que esta máscara no te cubre mucho, o sea, en realidad las de tela no te cubren de esta enfermedad. Sin embargo, pues, yo siempre respeto el distanciamiento y pues también llevo lo que es gel y mis guantes. Más que todo el gel, porque los guantes no te protegen mucho, que digamos. Entonces siempre llevo lo que es el gel. Y así ya nos protegemos todos y protegemos a la gente que está a nuestro alrededor. Acá saben venir personas a hacer lo que es juegos de motos y así, es bastante bonito. Y pues ahorita les voy a poner las imágenes de la GoPro, de lo que pudimos grabar, cómo están las calles del sur, cómo está aquí el centro sur. Quise entrar, pero, pues, había, quise entrar a la super maxi, pero había bastante gente, bastante gente y vaya, es mejor no arriesgarse. Que había bastante gente. Ahí les van las tomas. Aquí podemos ver que, pues, entró un carro, un carro particular a dejar unos, unos insumos al centro comercial y, pues, obviamente, pues, estaba el guardia, le hizo ver el permiso y entró, entró, entró inmediatamente. También vino otro señor que no tenía el permiso, que lo podemos ver ahí. Y, pues, a esta persona no le dieron el, no le dieron permiso, pues, para que entre al parquedero, sino que vaya a otro lado a parquearse. Están respetando, los guardias están controlando. También podemos ver que las personas, pues, utilizan lo que es las, las mascarillas, los guantes, los guardias también tienen gel. Y aquí ustedes pueden ver que en la entrada, en la entrada del parqueadero, están funigando. Estaban funigando los árboles, también estaban funigando lo que es la entrada para el centro comercial. Pues, siempre los guardias, si tú estás sin guantes, no te dejan entrar al centro comercial. Tienes que tener guantes. Y los vendedores, pues, ambulantes están en entrada, están en entrada vendiendo esto. Sí me pareció un poco incómodo porque, pues, los vendedores se lanzan como que se te acercan mucho a ofrecerte estos implementos. Pero, obviamente lo entendemos, pero siempre tenemos que respetar, por este momento, los dos metros de distancia. Ahí, pues, ustedes ven que están funigando todos los árboles. Pues, el transporte, como les digo, es los taxis y los carros particulares y las diferentes aplicaciones que tenemos. Hay bastante, bastante movilización de carros. Ustedes lo pueden ver aquí, que, pues, aquí estamos por la avenida Maldonado. Y, pues, hay bastante movilización de carros. Y, siendo un día lunes, pues, bastante movilización de carros, taxis particulares. Es bastante. Aquí podemos ver que la estación, pues, está cerrada. La estación Morán Malverde estaba cerrada. No hay corredores, ecovías, troles. Está totalmente cerrado esa estación. Pues, en los diferentes locales tienen lo que es como aquí. Tienen un baldecito con alcohol o cloro. Donde, pues, tú pones tu pie y entras allá desinfectado a la tienda, al local. También, pues, los bomberos, obviamente, bomberos, centros de salud están trabajando. También me pareció muy interesante porque aquí hay personas que están ofreciendo funigarte el carro por un dólar. Y, pues, te funigan todo y, pues, así vas desinfectado allá a tu casa. Pues, eso son mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues, suscríbanse en el canal, denle un me gusta, compártanlo. Dejen un comentario en la parte de acá abajo cómo lo están viviendo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.